Muerto, muerto, muerto. Fuera. Necesito su loot, necesito su loot. Pero si tienen gente todavía, eh. Simón, Simón. ¡Ah! ¡Grandísima! ¿No tenía escopeta? Tienen gente arriba ahora. Se me dice que ya había matado a Emi. Quiero que bajen. Tienen que bajar. Tenemos que ir por la tarjeta de Loli. Ven, 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 ven. Ven, ven. Tenemos que ir por la tarjeta de Loli. Ahí tienes una de cabo Lo maté, lo maté Maté otro, maté otro Buenisima, buenisima 87 Buenisima, buenisima Buenisima